Y algo que me he intentado hacer en este programa es irnos al fondo del texto de la Constitución. Al texto mismo, ¿no? Al texto y después hacer una interpretación compirativa de cómo se va a aplicar en el futuro. No, 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 Fabián, son interpretaciones que se realizan en base a lo que uno está leyendo del texto y a mí personalmente me ha tocado en este panel tener que hacerlo muchas veces y le he tenido que explicar a convencionales que me han venido a rebatir que, por ejemplo, no se eliminaba el Estado Constitucional de Emergencia y le hemos tenido que leer el texto, hemos tenido que leer el texto respecto de la Administración Única de Fondo en Materia de Salud y lo hemos hecho en cada una de las materias. Fabián, tranquilo, tranquilo. Y ayer planteaste algo que es incorrecto. No, no, eso es mentira. Fabián, tú tienes que interpretar y primero tienes que leer el texto. Le damos el texto. Y una vez que tú lo lees, tú lo interpreta. Y una vez hecho eso, amigo, Fabián, no porque tú interrumpas cada rato va a tener razón. Tú eres el que interrumpas cada rato, por favor no te interrumpió en ningún momento. Y lo sigue haciendo. No porque hables más fuerte va a tener razón, amigo. No porque digas que las cosas son mentiras, no porque digas que las cosas son mentiras van a ser mentiras. No porque digas que la interpretación que no te gusta es la correcta, amigo. Acá lo que uno tiene que realizar en estos procesos de debate es irse al texto. Y no solo al texto, sino que a la intencionalidad y la articulación y la fundamentación que ha tenido cada una de las normas dentro del borrador de texto constitucional. Y cuando hablamos en particular de los derechos de agua, que son un tema bastante relevante, lo que se regula en este borrador de texto constitucional es el término del derecho de propiedad de los agricultores sobre sus derechos de aprovechamiento de agua. Y eso es la práctica porque hay que interpretarlo, amigo. Si las normas se interprestan. No, de repente una autorización. Y en esa interpretación no ha terminado. Este no es un programa de elméutica. Bueno, pero está bien. ¿Hai hablado cinco minutos? No, no. No, no, no. Lo que pasa es que el tema eléctrico hay que pedir. No, no. No, no. A ver, Fabián, Fabián Pancho. Eso es falso. Amigo, yo no me entiendo. Pancho, te cuento mucho. Yo acá te interpero a que tú busques un video donde yo diga públicamente que se van a acabar las disapras porque Fabián es un mentiroso. Porque yo jamás lo dije. Sabes lo que planteaste. Amigo, amigo, usted no mienta. No viva su país de bits y pap. Y hágase cargo de las cosas que dice. No, absolutamente cargo. El tema de discutir. Yo jamás me sostenido que se acaban las disapras. Lo que yo siempre sostuve. Está grabado, amigo. Entonces haga la pena. ¿Sabes lo que tú dijiste? Haga la pena. ¿Sabes lo que tú dijiste? El fondo de la administración público estatal. No, no, porque estoy hablando de hoy. El fondo de la administración público estatal. Se habla es tu monólogo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era que los fondos de salud, S5, S7, S6, que podía ser determinado por... Está grabado. Va a pasar a ser administrado por el Estado. Y en la medida en que tú quieras tener un seguro privado de salud con algún ISAPRES, puedes hacerlo, pero por sobre la cotización obligatoria fijada por el equilibrador. Eso es clarísimo. Y eso dije, entonces eres un mentiroso. No, pero tú dijiste, ¿sabes lo que...?